Bien, miren, los elementos de página, estamos haciendo el ejercicio de la página 8, el ejercicio de la página 8, que es este de abajo. ¿Verdad? Eso vamos a hacer. Bien, vayan, este... Bien, ahora sí. Bien, miren, entonces estamos haciendo este ejercicio, los elementos de página son algunos dibujos preestablecidos para nosotros hacer publicidad, ¿no? Bueno, el primerito, el de acá, el que dice contabilidad es este de acá, el de acá, dice portal, diseño 2, dice, ¿no? Hacemos clic y ahí está. Entonces lo que tú vas a hacer es modificarlo. Por ejemplo, acá en el texto vas a escribir contabilidad. Ya está. Y aquí abajo vas a escribir alguna definición, ¿no? Por ejemplo, es la ciencia que estudia los movimientos contables y de una empresa estatal o particular. O privada, ¿no? Estatal o privada. Algo así, ¿no? Colocas un texto ahí y la imagen lo vas a modificar de la siguiente manera. Tú le haces clic y acá sale un botoncito así, de esta manera. Le haces clic derecho, cambiar imagen, cambiar imagen. Ahí dice, ¿eh? Vuelvo a repetir, para cambiar la imagen vas a hacerle clic hasta que aparezca este botón, clic derecho, cambiar imagen, cambiar imagen. Bien, entonces cambiamos la imagen. Buscamos ahí contabilidad, por ejemplo. Cualquier imagen, ¿no? Cualquiera. Si es que aparece la que está en el libro, mejor, pero si no, utilizan cualquiera y lo he insertado. Y listo, miren, ya hemos cambiado la imagen. Ahora, al momento de eliminar esta imagen, vas a hacer clic por fuera, le haces clic y lo suprimes. ¿Ah? Listo. Y ahí hemos terminado el primero. El primero, la primer, el primer elemento de página. Bien, ahora vamos con el segundo. El segundo es el de aquí, que tiene cuatro imágenes. Entonces agarramos, nos vamos a insertar, elemento de página, es este de aquí. Dice, corchetes, diseño tres, es el segundo elemento de página. Hacemos clic y ya está. Igualito, ¿no? Vas a acomodarlo y vas a escribir lo que indica el libro, por ejemplo, computación, dice, ¿no? Entonces escribimos ahí, computación. Acá también, ¿no? Carrera técnica o especialidad o profesión. Donde aprenden a manejar todo la parte software y hardware. Esto puedes buscar de internet, es un ejemplo, ¿ya? Ahora, ni siquiera veo, de las computadoras. Vamos a aumentar aquí, eh, donde aprenderán, aprenderán. Powerwall, ya está. ¿Ah? Por ejemplo, este es un ejemplito. Una vez que escribas tu definición ahí, vas a cambiar la imagen uno por uno, ¿ya? Y derecho, cambiar imagen, cambiar imagen y justo. ¿No? No importa si no hay de blanco y negro, cualquier imagen. Computación. Ahí está, insertas. Así, rápido, ¿no? Y vas insertando uno por uno todas las imágenes. Así. Aparece ahí, clic derecho, cambiar imagen, cambiar imagen. Y ya está, ya está, joven. De esa manera, vas a ir cambiando. ¿Bien? Voy a hacerte el siguiente ejemplo, ¿ya? El siguiente ejemplo. Espero que te explico, más que nada, para que sepas cómo hacerlo. Miren, tienen ya el tríctico o el folleto, ese es uno, que tienen que terminarlo. Uno, dos, dos, la publicación rápida, ¿Verdad? Que es este de aquí. Esta es la publicación rápida, tienen que hacerlo como está en el libro. Un tres, eh, ¿Dónde estás? La tarjeta de invitación o de cumpleaños, la tarjeta de cumpleaños tiene dos páginas, es un pliego de cuatro. Esta es la portada de la tarjeta y acá tienes que colocar los textos del cumpleañero, ¿No? ¿Ya? Esto lo tienen que completar, son dos páginas, una tarjetita, plegada, ¿No? En cuatro partes. Y, eh, lo que estamos haciendo ahorita, pues, el, estos elementos de página que también está en su libro. ¿Ya? Todo eso. ¿Ya? No se le escucha, profesor. Ya, a ver, ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? ¿No? Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, hay muchos, este, muchas prácticas que hay que realizar. Bueno, no muchas, son tres, pero, ¿No? Que tienen ahí para trabajar. Voy a finalizar esto, el siguiente elemento es este de acá. Que acaben. Este, que dice secretariado, ¿No? Entonces, ese elemento de página lo encontramos acá. Insertar, elemento de página. Es fácil de darse cuenta quién es este. La convención, diseño dos, haces clic, lo mueves por acá, colocas aquí secretariado. Y acá escribes algo sobre secretariado. Y acá una imagen, ¿No? Cri derecho, cambiar imagen, cambiar imagen. Secretariado, secretariado, ya no existe esta carrera, ¿No? Antes era de moda, hace muchos años. Secretariado computarizado, me acuerdo que había, secretariado bilingüe, secretariado contable, un montón de secretariado había, pero ya esa carrera un poco que no escucho ya. Para ser un secretario, bueno, hay que manejar bien la computadora, un asistente, ya no es secretario, es asistente, ¿No? Hay que manejar la ofimática, por lo menos, ¿No? Un uso de la computadora. Y si es que es algo administrativo, pues contabilidad, administración. No hay, no hay edad para poder estudiar. Podemos estudiar, solo que el estudio es un sacrificio, es tiempo. A veces ya tenemos familia, hijos, y aparte el trabajo, que hay que ir a trabajar, ¿No? Y aparte estudiar es un sacrificio grande. Pero no es algo imposible. Ahora, con esto de lo virtual, creo que sería más manejable para la gente que trabaja. Bien, entonces aquí está, miren, secretariado. Y el último, que sería el de aquí ya para finalizar, para que ya vayan a sus centros labores. Entonces, este de aquí que dice gastronomía, es el de acá, ¿No? Insertar, elemento de página, es el de acá. Ahí está, ¿Ya? Y le colocan ahí, pues, ¿No? Gastronomía. Tienen que reducir un poco la letra. Ahí. A ver, así es, el estudio es ingresos, ¿No? Estudio ingresos. A veces nos conformamos por la misma, necesitamos trabajar con un solo trabajo. Pero, este, a veces tenemos miedo a perder un trabajo, ¿No? No hablo por la experiencia propia también, tenemos miedo a perder el trabajo porque pensamos no encontrar algo así, ¿No? Pero a veces se presenta algo mejor. Pero para eso hay que estar preparados y hay que estudiar, hay que tener ya las explicaciones y todo, ¿No? Es bueno. Así es, profe. Lleven, lleven también inglés, por ejemplo, virtualmente, hablen conmigo para que les den un descuento. Puedan llevar su inglés, por lo menos el básico. Siempre es bueno conocer un poco de inglés. Bien, entonces, miren, esto, eh, lo terminan ya ustedes y me lo envían apenas lo terminen, por favor, ¿Ya? Eh, tienen estos días libres, pero por ahí, por lo menos una horita avancen sus trabajos, después ya disfruten este feriado. Yo sé que extrañamos los feriados también, todos estos meses no ha habido muchos feriados, solo el que dio el presidente último medio, ese medio feriado raro. Pero, este, aprovechen esta Semana Santa, pues, para que pasen un bonito fin de semana también. Bien, entonces, ahí nos quedaremos. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Profesor, el tríptico es tema libre, ¿No? Lo demás nos guiamos del libro, ¿No? Sí, lo, lo, el tríptico es libre, lo que hemos estado avanzando, ¿No? Como lugares turísticos es, eh, lo demás. La invitación también, profesor, disculpe. La invitación también es, igual que el libro o personalizado. ¿La de cumpleaños? Sí. Pueden, pueden personalizarlo a su manera. Le colocan sus imágenes, de repente traten de hacerlo lo real, algo real para ustedes. A ver si. Ya, profe. Eso como ejemplo para, para otros alumnos. Ok. Entonces, que tengan un bonito, bonita Semana Santa, este feriado. Los estamos viendo el sábado, ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.